Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas? Me quiero dirigir a ustedes en forma especial. Hemos sabido de las inquietudes de los aficionados respecto a sus parques de béisbol, el Parque La Junta de Nuevo Laredo, que es toda una historia. Pero además dentro de ese lugar que ha conformado parte de la historia del béisbol mexicano, no nada más de Nuevo Laredo, se han llevado a cabo acciones históricas extraordinarias que han hecho distinguir a Nuevo Laredo como un estadio y como un parque, como sus jugadores, pocos de ellos. Habremos un poquito de Gerardo La Polvorita Sánchez. Este extraordinario jugador de los tocodotes de Nuevo Laredo, en la época de Don Pepe Zacatillo Guerrero, allá por los noventas, jugó mil cuatrocientos quince partidos en forma consecutiva, y el ocho de mayo se rompió la racha quedándose en mil cuatrocientos quince juegos. Esto fue el ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Pero además, previo a ello, con mucha anterioridad, sus abuelos, sus abuelos lograron ver las grandes hazañas de Ramiro Cuevas. Como esa gran hazaña que el catorce de agosto de mil novecientos cincuenta y tres llevó a cabo en la capital mexicana, siendo el manager del equipo de Nuevo Laredo, Adolfo Luque y el Chile Gómez, era el manager de los Diablos Rojos del México. Ahí lanzó el juego perfecto, Ramiro Cuevas, el primer juego perfecto que existe en la historia del béisbol. O sea, Laredo ha dado mucho. Laredo no es una conformación histórica individual, local, es una conformación histórica nacional, y eso es muy importante. Se habla del Parque La Junta, que está ubicado en Boulevard Bacarganza, y calle Porfirio Díaz, está en pleno centro de la ciudad. La gente de a pie, la del taxi, puede ir perfectamente y en forma muy cómoda a ver sus partidos. Se ha hablado del parque, entre comillas, nuevo, que se construyó, no sé, hace diez o quince años, en la deportiva ya por, creo que es anillo periférico, segundo anillo periférico, y carretera en agua, está demasiado retirado, está considerada zona caliente. Además, amigos aficionados, ustedes que han sufrido mucho por los problemas de la delincuencia organizada, no vayan por esos lugares y ahí tienen su parque La Junta dentro de la ciudad. Yo recuerdo que en el automovilismo, cuando se hablaba del Parque de México en la capital mexicana, previo a ello, en ese parque, estuvo el autódromo Hermanos Rodríguez. Pero ese autódromo era parte de la ciudad, pertenecía a la ciudad. Pero es una ciudad, México, de veinte millones de habitantes. Y ellos, los corredores, nada más ponían los automóviles. Pero no, no se encargaban de la pavimentación, del buen estado de las pistas. Lo mismo sucede en el béisbol. Don José Antonio Manzur ha hecho un esfuerzo extraordinario por mantener una playa de estrellas que cuestan mucho, mucho, mucho dinero. Van a cobrar cincuenta, ochenta, cien mil pesos mensuales, jugador por jugador, quincena tras quintena. Se necesita la asistencia de ustedes, amigos aficionados. Así están al Parque de la Junta. Recuerden que el béisbol de Laredo no es una historia local, es una historia nacional. Yo no puedo imaginarme el béisbol mexicano, faltando mi querido Tecolotes de Nuevo Laredo, y a mi gran afición, que tanto quiero y respeto, y que me hace recordar a Jesús Franco García, un extraordinario locutor que narró grandes hazañas con Eduardo, no recordamos en este momento al otro compañero, ¿verdad? Y estaba José Luis Calzado, y luego está Juan Alaniza, narrado Memo Garza. En fin, yo creo que no podemos olvidarnos de la historia de Nuevo Laredo. Les hablo así, a capela, porque esto es una improvisación con mucho cariño, que les mando para que no se olviden. Laredo no es béisbol local. Tecolotes de Nuevo Laredo es béisbol nacional. Yo soy Pepe Monterrey González, y estas seguirán siendo cosas del béisbol. Un fuerte abrazo. No se olviden, Parque de la Junta hay que estar con ellos. Yo estaré con ustedes desde la distancia. Que sigan bien.